No, vos sabes, Nelita, que sí, yo creo que sí se quita. Eso está como trágico. Yo espero. Vale que me presento así de frente. Bueno, estoy acompañado de Nelita. Nelita, qué placer, qué placer haber jugado con vos. Qué placer ser parte de tu blusa el día de hoy. Y bueno, qué placer que nos traigas dulces para nuestros chicos, pero saludables. Exacto, Ari. Sí, tiempo sin verte por acá. Yo muy feliz de volver acá y compartir con ustedes. Ari, hoy traemos una opción para los más pequeños de la casa, hecha a base de jugo de frutas. Qué rico, qué rico. Entonces, son gomitas hechas a base de jugo. Entonces, voy a mencionarles cuál es la base de acá. La idea es que ustedes elijan la fruta que les guste más a los chicos de la casa. Entonces, yo acá lo que tengo, por ejemplo, son fresas literalmente licuadas. Sin agua, sin nada. ¿Directa la fruta? Directamente la fruta. Ok. Entonces, agregan más o menos una taza. Y ya la fruta trae bastante agua, pues sí. Exacto. Esta, por ejemplo, es la consistencia de la fresa licuada. Acá traje, por ejemplo, la de la sandía, que si ustedes ven, es muchísimo más líquida. Y yo no le agregué agua. Entonces, acá coloco en el fuego lo que es el jugo de la fruta. Le voy a agregar dos sobrecitos y medio de alguna gelatina sin sabor. Ok. Y voy a esperar a que esto se disuelva. Así va la gelatina, directa la fruta. Así va directamente la fruta. Si ustedes quieren, perfectamente pueden aumentarle el dulzor con algún, por ejemplo, nosotros utilizamos sustituto de azúcar natural, que es la lulosa. O perfectamente, si ustedes quieren, le pueden agregar un poco de azúcar a esto, porque no hay ningún inconveniente. Recuerden que el azúcar no es mala, es la cantidad. Ok. Entonces, esto lo revolvemos hasta que la gelatina esté bien, bien, bien disuelta. Y después lo que vamos a hacer es colocarlo sobre algún tipo de molde. Ok. Tenemos aquí estos moldecitos, por ejemplo. Exacto. De figuritas de animales. Si, por ejemplo, en la casa no tuvieran algún molde de este tipo, perfectamente lo colocan en un pairexito, en un recipiente, y ya después lo cortan y les quedan cuadritos de este tipo. Claro, el éxito son los moldes, ¿verdad? Claro, claro, no hay que ver. Mira qué montón de figuras son bonitas. Los ositos, los ositos, por ejemplo. Este, este, vea, vea este. El osito, el osito, ese, Ari, ese. Este es un osito, ¿dónde estoy? ¿Aquí? Está Canal 7. Mira qué bonito, qué bonito. Aquí, 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 aquí. Este es un osito, vea, ahí lo están viendo. Parece el candado a lejos. Ahora ya no lo van a ver. ¿Cómo se llama el candado a lejos? Jamón. Entonces, por ejemplo, aquí lo hicimos con jugo de sandía, esto lo hicimos con jugo de uva, este lo hicimos con limonada. Qué rico. Entonces, estas son ácidas, estas con algún jugo de frutas mixtas. Si ustedes quisieran, de igual forma, acentuarle un poco el color para que quede más llamativo para los chicos, no pasa nada, le pueden colocar una gotita de algún colorante vegetal. Ya mi hijo que anda por ahí escuchó ácido y, ¿verdad? Y hasta que pelo los ojos. Vea, ah, muy bien. Uy, qué rico. Entonces, esto perfectamente lo pueden vaciar en los moldes. Como cuesta y va caliente, yo les traigo la opción de que consigan de estos recipientes, vacíen acá la mezcla y les queda más fácil depositarlo en cada uno de las figuritas que ustedes tienen. ¿Hay alguna contextura que tiene que tener esto? No, cuando la gelatina esté bien disuelta, va a costar que se disuelva un poco porque la fresa o la fruta es más espesa, pero vean que poco a poco van desapareciendo los grumos y en el momento en que desaparezca, ya perfectamente lo podemos verter en los moldes. Y, perdón, Lita, la gelatina sí tenemos que ponerla con la fruta caliente. No, puede ser perfectamente frío, no hay ningún inconveniente, fácil, se disuelve más rápido. Ok. Eso sí, yo a estos moldes lo que hago es que los barnizo rápidamente con un poquitito de fécula de maíz para que nos quede más fácil desmoldar la gomita y no se les quede pegado y les queden las formas bien perfectas. Vean que aquí ya casi no tengo la gelatina. Los grumos. Los grumos y espero que se enfríe un poquitito y perfectamente lo coloco en algún recipiente. Esta es una opción para los chicos que no les gustan las frutas enteras, es una opción hasta para nosotros, por ejemplo, porque si los hacemos y somos un poquitito ansiosos o nos gusta estar consumiendo algo dulce después de algún tiempo de comida, sabemos que estamos consumiendo fruta completamente natural y pura. Súper, Nela. Bueno, estas alternativas son buenísimas y lo que podemos hacer es echarlos como en una bolsita, adornarlo y entonces ya los chicos sienten ahí que viene, ¿verdad? Esa gomita de algún lado, porque a veces es lo que quieren, ¿verdad? Que venga de algún lado. Exacto. O simplemente se las colocamos de postre para todos los días. En la merienda perfectamente puede ser una opción. Va muy concentrada con gelatina, entonces no se nos va a derretir durante el día. Si lo quieren más suave, le agregan menos gelatina sin sabor. Así es, Nela. Gracias de verdad por estas lindas alternativas para nuestros niños.